¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, todos sabemos que desde hace algunas semanas se viene rumorando que Tini habría grabado un video musical con el también cantante argentino El Gante y que este sería parte del nuevo álbum musical de Tini. Mientras tanto, esos rumores no se habían confirmado hasta hace poco, cuando a Tini estueste le emocionó a todos sus fanáticos en su cuenta de Instagram, tras anunciar que este próximo jueves estrenará su colaboración con El Gante, siendo esta la primera la cual llevará por nombre VAR. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad, chicos, es que esta colaboración musical promete mucho a los dos cantantes, son súper talentosos. Tini escribió, este jueves sale VAR con El Gante, súbele el volumen acompañado de algunos emojis e inmediatamente esta publicación tuvo muchas reacciones. También Tini compartió lo que vendría siendo un pequeño preview del video musical, lo veamos. Ahí estuvo, solo falta esperar a este próximo jueves para escuchar esta colaboración VAR, que de seguro dará mucho de qué hablar. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.